¿Y ocupas ahí como una ayudilla o algo? Sí, sí, algo ahí. ¿Para agarrar una guitarra? Sí, para comprar una guitarrita ahí, para que... Para las tocar, pues, para la chamba. Sí, ocupo el dinero, pues. Párate, párate, párate. Entonces, te dice este compa que... Que ocupa una ayuda ahí como... Para una guitarra o algo. Este, te salen chambillas ahí o como... Sí, me han invitado unos grupillos, pues, para tocar y no... Pues, no, no tengo guitarra yo. Y pues, quería ver si me apoyaban. Para comprar una o... ¿Qué guitarra quieres agarrar? Una buena, una baratita. No sabes todavía más o menos. Oye, güey. No mames. Pinches videos falsos que haces ya, cabrón. La neta. Porque, primera. Si hubieran entrado a la mansión de la chepa... Hubieras empezado a ladrar, cabrón. Que se meten a mi casa sin permiso. O sea, hubieras empezado a ladrar. Segunda. No hubieras dejado que entraran a tu casa una persona que no conoces. ¿Qué tal si era una persona mala, güey? Y, tercera, güey. Aunque estés actuando esa pinche cara de arrogante y de prepotente que tienes, cabrón. Yo no sé quién te sientes, pero eres una puta basura, cabrón. Una puta basura, güey. Así que, deja de engañar a tus penderregas, porque son las únicas que te creen cabrón. Las únicas que te creen pendejo. Pero bueno, independientemente de eso, ya saben, por cada compartida y por cada like, es un chinga tu madre sincero para la chepa. ¡Gracias! ¡Gracias!